Gracias por continuar aquí con nosotros en Gerencia para Todos, el programa número uno de Gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña el economista Carlos Dorado y estamos hablando del espíritu empresario, del esfuerzo necesario para construir cosas de provecho para el país. Y Carlos nos referías el tema de los valores, principios que te han guiado para construir este conjunto de empresas. Está Italcambio, está Casablanca y también un grupo de empresas nuevas en Latinoamérica. Por favor, explícanos un poco cómo has construido este grupo empresarial. Yo te digo una cosa, la pasión es lo que me mueve a mí. Yo nací para trabajar y creo que todo ser humano debería ser así. Yo no creo, yo creo que la mejor forma de mandar, Rafael, es con el ejemplo. Yo soy el primero desde siempre, desde que estaba con el maletín en la pensión, yo soy el primero que llego a mi empresa y el último que me voy de mi empresa. Y soy el primero que doy ejemplo, ejemplo en todos los aspectos de la vida. No solo ejemplo, yo nunca he logrado entender eso, que esos señores, esos jefes que ellos dicen que están viendo el periódico y le piden a la secretaria que no lo lea. O sea, Dios mío, empiezas tú a trabajar. O ellos usan el chat y dicen, no, usted no usa el chat. ¿En qué sociedad estamos? Tienes que dar siempre el ejemplo. Pero el ejemplo de todo, en todos los aspectos. Cuando a mí más la gente me dice, Rafael, me dice, es que hay escasez de no sé qué y hay escasez de no sé qué más. Yo le digo, señores, que no hay escasez. Quiero que hay escasez de valores, de principios, de lo que me enseñó mi padre y mi madre. ¿Me entiendes? Yo te voy a decir una cosa. Mi madre era la mejor empresaria que yo conocí. Esa señora era cocinera de un colegio. Cocinera de un colegio. No tenía empresa ni mucho menos. Y esa señora, con lo poco que ganaba, yo no sé cómo hacía, pero llegaba para pagarme a mí el colegio. Llegaba para cubrir nuestras necesidades. Y eso es lo que yo le trato de transmitir a todos mis empleados. Dijo, señores, aquí tenemos que actuar con unos principios, con unos valores y tenemos que trabajar. Edison decía, en la fórmula del éxito, el 99% es transpiración y el 1% es inspiración. Yo no creo que yo sea un genio de nada, Rafael. O sea, a mí cuando la gente me dice, coño, si usted sí es exitoso, usted todo lo que toca lo convierte en oro. No, le digo, yo lo que tengo es el apellido Dorado, pero eso no es así. ¿Me entiendes? Yo creo que cualquier idea, Rafael, que tú la enfrentes con trabajo, pasión y tiempo va a ser exitosa. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Hoy en día estamos que todos los muchachos jóvenes se quieren hacer millonarios de la noche a la mañana. Yo creo que la tecnología hoy en día lo que nos ha traído es un cortoplacismo tremendo. Todo el mundo quiere hacer millonario y lo quiere hacer rápido. Ahora, yo construí mis empresas, pero yo, Rafael, yo llevo 35 años levantándome todos los días a las 5 de la mañana y acostándome a las 9 de la noche. Entonces tú me dices, oye, pero tú eres inteligente. Le digo, más bien soy un poco idiota porque llevo 30 años trabajando como un degenerado. Ahora, Carlos, pero sí nuestros amigos allá en su casa, los empresarios, los emprendedores que nos están viendo, se preguntan, pero ¿cuál es la ruta que debo seguir? Porque Carlos Dorado impuso Intercambio, la organización Intercambio ahora, en su momento, Intercambio Casa de Cambio, Casa de Bolsa, Eurobanco, Banco Comercial, Casa Blanca, Fashion Group, Fashion Spirit. ¿Para qué? Vas a impresionar a tus televidentes. Frida Kahlo Corporation, y Talban, Banco Internacional. Entonces nosotros queremos una ruta, una ruta de éxito. El tema de los valores es fundamental. Ahora bien, te la voy a dar, Rafael. ¿Cómo nuestros televidentes pueden tomar, modelar una conducta empresarial exitosa? Te la voy a dar. Uno, los valores son muy importantes. Y dentro de esos valores, el trabajo. Y después, metas racionales. O sea, no querramos ser millonarios el día y la mañana. Pero una cosa muy importante. Nunca tenga miedo a soñar. Cuidado, que a lo mejor esos sueños algún día se los hacen realidad. Ese es el peligro. Pero nunca, nunca tenga miedo a soñar. Porque se puede cumplir, señores. Y se va a cumplir si ustedes son perseverantes y son trabajadores y actúan con principio. Yo tuve la suerte, y yo lo recomiendo. Yo no tenía donde caerme muerto, señores. O sea, yo no tenía donde caerme muerto. Yo lograba pagar la habitación de la pensión. Más nada. Yo tuve una suerte. No sé si fue por circunstancias, seguramente por circunstancias. No porque yo haya sido un genio y haya pensado en la idea maravillosa que iba a ser. De comenzar siendo vendedor. Yo no tenía inversión. Mi inversión era yo mismo. Y empecé a patear calle. Porque yo tenía pocos recursos. Yo no podía montar una empresa. Yo no podía ponerme a comprar edificios ni vender apartamentos, ni mucho menos. Comencé yo mismo. Entonces yo le digo, señores, piensen en eso. Estén dispuestos a dejarse el pellejo en ese camino. A trabajar duro por lo que ustedes creen, por su sueño. Y si no tienen plata, hagan una idea. Vean una idea que no requiera plata. Yo al cabo, Rafael, y te lo tengo que decir. Yo al cabo de tres meses estaba saliendo de la pensión. Y al cabo de seis meses yo ya tenía una secretaria. Y al cabo de tres años yo ya tenía doce contadores trabajando para mí. Porque vendía, porque salía a la calle, porque buscaba clientes, porque le daba un buen servicio, porque me recomendaban otras personas. Eso a mí me dio una de las cosas más importantes. Me dio una cartera de clientes donde todos los meses me entraba dinero. Y credibilidad. Y credibilidad. Y el cliente te recomienda. Y es más, yo te digo una cosa. Cuando tú estás abajo, la gente te quiere ayudar. La gente lucha por ayudar. Entonces, yo te digo, nunca te olvides de soñar. Estás dispuesto a dejar el pellejo cada vez que tú creas en una idea. Y lógicamente, mirar los recursos que tiene. Yo, por ejemplo, te digo una cosa. Yo, hoy, si fuese Carlos Dorado y vuelvo a nacer en una pensión en el cementerio, ¿tú sabes lo que haría yo, Rafael? Una posada. Porque aquí, Venezuela, déjame decirte una cosa, Rafael. Yo creo que yo he viajado el mundo completo. Seguramente, la gran mayoría de las veces, por cuestiones de negocio. Siempre me saco un poquito de tiempo. Uno, para correr. Yo creo muchísimo en el equilibrio de la vida. A mí me gusta trabajar, pero creo que el deporte es muy bueno. Creo que la familia es muy buena. Creo que leerse un libro es muy bueno. A veces la gente me pregunta, Carlos, pero ¿por qué tú estás escribiendo los sábados en el Universal? Y digo, bueno, tiene que haber un equilibrio en la vida. Yo tengo que decir lo que yo pienso, cómo lo pienso, y a lo mejor a alguien le va a servir de inspiración. Pero cada vez que viajo por ahí y salgo a correr, que es la mejor forma de conocer una ciudad, y salgo a correr y todo, regreso y digo, coño, a ver, nosotros tenemos un tronco de país, ¿vale? Yo el otro día estaba en Londres. Tú te levantas en la mañana, te asomas por la ventana, todo gris, lloviendo. Yo aquí en mi casa, yo aquí tengo hasta guacamayas que bajan de la vida. Los loritos estos, los verdes chiquitos, ¿me entienden? Yo te digo, y te lo digo ahora con responsabilidad de causa, yo voy a incursionar en el mundo hotelero, porque tenemos un país donde tiene el mejor clima del mundo, las playas más bellas del mundo, y por encima te dan ayuda con créditos, con buenos tipos de interés. ¿Qué más quieres? Son 12 meses de primavera. Entonces, por favor. Vamos a continuar buscando esa fórmula, esa ruta del éxito empresarial, luego de la siguiente pago. ¡Gracias!